Recordando al señor Ariel Pérez, el caballero. Segundo tema René Pérez hoy en la cabina llamada Deseo. ¡Vámonos! ¡Brabas y caballero! Ahí está para toda la gente de Los Ángeles, California. Colonias, barrios y pueblos. ¡Buenos días! ¡Te amo mami! ¡Te amo! ¡Police, polis! ¡Regálame la última luna! ¡Ay! ¡Con tanta carne yo ya chimuelo! ¡Ándele, boli! ¡Ay, qué recuerdos! ¡Qué recuerdos, se me alejó! La época de oro del sonido en México. El vinilo que parecía el Rey Milas valía oro. ¡Y sigue valiendo, sí señor! ¡Bésele! ¡Regálame mami! ¡Adiós, carácter, 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 carácter. ¡Alto, carácter! ¡Ándale, Marcelino! ¡Marcelino Hernández! ¡Nada más difícil! ¡Buenos días, Marcelino Hernández! ¡Rosendo de Jesús desde Chicago! ¡El tranvía! ¡Chicago, Illinois! ¡La ciudad de los vientos! Salve a mi compañero de sabor costeño Esa noche en ese día Para Jessica Desde Santiago de Cuba Como quisiera ver al quinteto de amor Y allá en la banda me cae Sasa Para mí es un verdadero placer estar hoy así ¡Regálame la última luna! ¡Entréme en el vuelo! ¡Consúmeme en tu fuego! ¡Y vuelve de los años no me tenga pie más! ¡Demórame esta noche! Para Solis y Riyuta Para Kansas City A Los Ángeles, California A La Gaviota Para Chris Salas Está escuchándonos hoy Javier Gutiérrez, Mister Acústico ¡Consúmeme en tus brazos! ¡Y quédame en pedazos! ¡Arróganos al viento! ¡Mamá! Que tiene para recordarme los buenos años ¡Y sigue vigente! ¡Sí señor! ¡Y cómo dice! ¡Amame una vez más! ¡Amame! ¡Segueme en pedazos! ¡En los días! ¡En los días! ¡Presencia de René Pérez de México! ¡Amame! ¡Una vez más! ¡Un verdadero! ¡Un verdadero acasajo! ¡Amame! ¡Enriédate mi pelo! Para la gente que nos está escuchando y viendo, el Facebook Live de Omelicó, Alberto Soto, el seudo de la Unión Sonido Nesa, y de Alberto Soto Sonido el Búho, y sus lechucitas felicidades, ese es René Pérez México, la Dinastía Pérez Original, se oye. No me pidas perdón, no más mentiras, no, háblale Mr. Wóó. Cúzame, pésame a lo loco, y ven a la casa, perrón. Ya quiero decirte adiós. A ver, chilango, damas y caballeros, qué bonito tema, dedicado especial para su novia, su esposa, su gay. No, 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 no me vuelvo atrás. Bésame a lo loco, y ven a la casa, perrón. Bésame a lo fuerte, y ven a la casa. Damas y caballeros, este día.